Bueno, es el mismo pavo. Espero que no se pille un Hades. Porque como está que juega el Kepri contra el Hades. Vamos mal, picha, vamos mal. Ay, Dios mío, tío. Pixivamp para los interesados. Hades Open. Yo me tengo que echar un Kepri. Durísimo. Bueno, un Fenrir. Podría ser peor, la verdad. A ver, vamos a hacer la ataque speed, evidentemente. Porque a básico, o sea, a daño no le voy a ganar. La langosta es top tier en skins. Ya, pero quería cambiarla. Porque creo que ya la he jugado un millón de veces esa, ¿no? La unidad de Kike, juego de Kepri. A ver. Hashtag 68 Kepri. Bueno, pues a ver qué tal el matchup. No me puedo quitar la ulti de ninguna manera. Aunque bueno, su daño es bastante previsible. Así que mi ulti servirá. Y me... Y me podré... Le podré cortar el 3 también. Supongo que tengo mejor push que él, más o menos. Aunque parezca mentira. Oye, cuidado, ¿eh? ¿Estáis viendo ese daño de buffo? Cuidadín, ¿eh? Bueno, no me tendría que haber comido ese salto. He intentado no comérmelo, pero bueno, tenía hambre. Así que... Pues lo que hay. Lo bueno es que le pokea suficiente como para no poder hacerse el red del tirón. Hostia, va con Thorns y Duneforger. Bueno. Vale, bien. No creo que el tío se vaya a subir el 3, ni mucho menos. Uf. Pues sí se lo está subiendo, sí. Es subnormal perdido. Bueno. Una pena, la verdad. Una pena. Uf. Quería... Quería ver cuánto daño le podía hacer, la verdad. Pero luego se me ha venido por la mente que tenía un Thorns y iba a perder 100% el boxeo. Y ya era tarde para huir. No ha sido la mejor play de la historia, la verdad. Vámonos. Vamos a pillar full Bancroft. No hay crono pre-play, me parece trolear. Y Clow, ¿tú lo has ganado con Capri a Osiris dos veces? No, ¿verdad? Pues entonces... Mira y observa. ¿Vale? Tú mira y observa. Tío, de verdad. ¿Este pedazo de subnormal se está subiendo el 3, tío? A ver. Ha perdido con una Nubis contra Jingwei y con Hades contra un Jormun. Es que yo tampoco soy muy listo, ¿sabes? En plan, está claro que el pavo... Le da para lo que da. Le da para lo que da la mente, pero bueno. En cuanto... En cuanto deje de trolear... Podré incluso... Puta, pensaba que le haría más daño la... La torre, tío. No mal. Voy a quedarme porque 100% lo puedo matar. No le daba ni de coña el maná para el 3. Ya que se lo está subiendo, pues que se joda. Vale, vámonos. Quiero pillar esto. Que me va a venir bien. Y así me da también el dinerito para el Berserker Aldous. Espero que no venga del tirón y se está haciendo su blue tranquilito. Bueno, ha venido del tirón el gilipollas. Vamos a pusear a ver si el tío no me invade mi blue. Porque eso sí que no se lo voy a poder contestar de ninguna manera. No sé si eso pusea, la verdad. No parece. No sé qué es subirme. Supongo que el 1. No. Oh, el 3. Mete más root eso, ¿no? Sin embargo, me he subido el 3. ¿Qué dice mi golón? Vale, guay. El tío ha vacado. Estoy seguro. Supongo que sí. Este pago no se hace defensa ni aunque le paguen. Y eso contra un Kepri... No sé si me beneficia o no, la verdad. Dale, ulti de mierda. Voy a ultiar porque... O sea, ya sabía que no me mataba, pero... En caso de que el tío saltase fuera o alguna mierda así... O simplemente me diera el stun y luego, no sé... Se le aparecía la Virgen con el Zorn... Y me matara. Con el daño. Era buena para chasear incluso. Así que... Total. Tampoco la necesito para nada y no es que tenga un cooldown desorbitado. Full Jotuns. Eso me va a joder un poquillo más. Vámonos. No sé si me da para matarlo. Y yo... Vamos a ver, Jaires. Si tenéis un rango, tío. Un círculo, ¿vale? Alrededor del puto personaje. ¿Por qué cojones... Si estoy fuera del círculo me sigue haciendo el daño, tío? ¿Queréis hacer el círculo más grande? ¿Me estáis estafando? ¿Me estáis estafando? ¿Qué coño pasa, tío? Tío, de verdad, tío. Es que me cago en todo lo que se me da, tío. ¿Me están estafando o no, tío? Pregunto. A lo mejor estaba justo dentro. A lo mejor me ha pillado aquí, sí. En un cacho de la pata o algo, tío. Siempre me pasan cosas raras, tío. Estoy hasta los cojones. De esta estafa piramidal. Increíble, ¿eh? A ver si limpio ahora. A ver si limpio. Bien. Vamos a chassear ahora que tengo ulti. Hola, puede blinkear. Ok. A ver si le puedo presionar aquí la torre. A ver si puedo matarlo. El pavo no tiene ulti. Si tuviese el 2. Qué putada. No me ha dado, tío. El cooldown. No me ha dado el cooldown para tirarle el 3. Y una cosa. ¿Tú eres gilipollas? ¿Tú eres gilipollas? En fin. Bueno. Supongo que el red me lo llevaré yo. No quiero que se cure la wave tampoco. Te está taunteando. Sí. La verdad que le ha salido muy bien, ¿eh? Ha perdido el red. Ha perdido la mitad de la torre. Le ha salido muy bien. La jugada. Espero que no me mate con el blink, la verdad. Vale, guay. Vámonos. Nada, no me puedo ir. No creo que me pueda divear, pero... Es risky, la verdad, quedarse. El blue lo voy a perder 100%, pero bueno, mejor eso que la torre. Vale. ¿Esto baja cooldown? No. Ah, pero me sube la vida con la que revivo. De momento no me la voy a hacer. O sea, de momento no me la voy a subir. Hostia, me ha cortado el dash. Voy a quedarme. Creo que lo puedo matar. Voy a quedarme aquí a ver si me salta. Bueno. Me está costando bastante hacerle daño. Porque es un puto Fenrir, no por otra cosa. Y yo soy un que pri asqueroso. Pero bueno, confiemos que el ley le pueda matar. Estoy por hacerme más ítem de daño, teniendo en cuenta que este tío... No sé si tiene prohibido hacerse defensa o algo, pero... A lo mejor me hago un tifón. Me puede venir bien. Voy a tener que blinquear aquí. Ah, vale, bien. ¿Qué me da de Tauti? Sí, si voy a hacerme tifón Tauti, la verdad. O sea, el ciclopea y me lo voy a hacer 100%. Vale, vale. Cuidado que todavía me mata. ¿Me tíme a mi blue al final? Creo que no. Voy a ver si puedo pelear esto. No creo que tenga ulti todavía, ¿no? Vaya, por Dios. Vaya. Qué asco, la verdad. Voy a intentar baitearme. El pavo ahora 100% me va a querer divear con la ulti y demás. Voy a intentar baitearme. Me cago en tu puta madre, tío. A ver si te lo digo, lo que te... Bueno, juntas en la partida de Capricorn la de Cali. Bueno. Pixi van para los interesados. He intentado seguir una estrategia para que me dejasen jugar Cali, pero bueno, me la han baneado de segundo. Así que... Toca jugar a Arturo. Espero que esté un Evo en contra. Un Loggi, vale. Ojo, ¿eh? Capaz puedo ganar, ¿eh? Capaz puedo ganar, ¿eh? ¿Quién sabe? Con dos ítems de defensa... Puede ser que... Puede ser que me lleve la win. Es el mismo muerto de siempre, que lleva ya apareciendo en mis últimos tres putos vídeos. En caso de que le dé F6, pues la juntaré con la del Kepri. Y si no, juego otra partida con Arturo. Lo bueno es que Arturo va muy bien contra Loki. No me voy a hacer mística, evidentemente. Pero Arturo va muy bien contra Loki. Este tío está FK, ¿no? A ver. Si te crees que no te voy a subir a YouTube... O sea, ahora ya sé que me estás... Ahora ya sé que me estás snipeando. Y jodiendo me los vídeos a posta. Si te crees que no te voy a subir a YouTube porque te has quedado FK, picha. Y voy a dejar de... Bueno, es que no estoy grabando. Es que no me cuesta, de verdad, no me cuesta nada meter dos cortes. Es enseñarle a la gente que das pena y que tus padres no te quieren. Porque... Ya habéis podido comprobar lo que ha hecho la partida del... La partida del Kepri. Y también se quedó más o menos a FK en la partida del Jormung. Y eso, si te crees que no lo voy a hacer, he estado muy equivocado, brother. Muy equivocado. Muy equivocado. Así que nada, corta aquí. Vale, Pixivan para los interesados. Vamos a jugar otra vez el Arturo. Supongo que juntaré la partida de Kepri con la... Con la vergüenza que me ha hecho pasar el... Vergüenza ajena, perdón. Que me ha hecho pasar el Loki ese de mierda. Y... Bueno, espero que no sea este el pago del mismo muerto, la verdad. Bueno, espero que no me toque una Materasu o algo así, la verdad. En caso de que me toque una Materasu, supongo que iré a full habilidades en vez de pillarme el... El propon. Vale, pues vamos al lío. A ver, el matchup no es que sea muy favorable, pero bueno, supongo que... Dentro de lo que cabe, el pago me hará poquillo daño. Lo que pasa es que su ulti me jode. Porque se puede quitar las mías y además me corta los treses. Y es relativamente fácil de dar. Habrá que ver, habrá que ver qué tal. Vamos a hacer esto relativamente rápido. Y... Oye, porque le he quitado... Ah, vale, por el tres. Voy a blinkear aquí. No sé si me da para matarlo. Vale, sí. La verdad que ha saltado como el culo. No sé... No sé por qué. De hecho, no sé por qué no tendrías el... El tres subido a nivel uno. Para poder hacer más rápido el buffo, pero bueno. Bien, de momento. Bon start. Vámonos. Frostbound, Kalyz. Y... Supongo que... El tío ha quedado... Vale, se ha quedado la wave para las midcams. Para poder hacerme yo las midcams, pero no. Voy a subir al 5 y va a quedar por full chronos. Bueno. No está mal el daño. Voy a pushar primero. Voy a hacerme Genji, Jotun, Sidras, Serrated... Y seguramente me tenga que hacer un Brawlers o algo. Ya veremos. Vale, bien. Me ha visto, supongo. La verdad es que prefiero hacerme un... Un Jotun. Pero si el Pao viene a defender el Fire... Estoy jodido. Esta partida va a ser aburrida, ¿eh? Pero aburrida, aburrida, ¿eh? A no ser que le haga un proxy y me ponga ahí en su cara. Este Pao va a comer torre todo el game. Porque no haría ni a pegarme, aunque me coma 7 torretazos. Pero bueno. Voy a ver si le puedo sacar toda ventaja posible con todo el farmeo neutro y demás. Y... Y a ver si le puedo invadir y tal. Al menos es un matchup semi ganable para Arturo. No sé si me va a querer ultear esto. Vete a la mierda, tío. ¿Cómo coño no me lo he llevado yo? Voy a quedarme aquí a ver si el Pao me intenta matar o algo. No parece. Bueno, aseguraremos el Red, supongo. ¡Vámonos! A ver, a Full Gengis. ¡Vámonos! 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 Voy a esperar a que me ultee para ultearle yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me iba a comer ese torretazo, tío? ¿Por qué no? Es la pregunta. En fin. Eh, play... No muy buena, la verdad. A menos le he gastado las bits. Pero bueno. Es lo que hay. Pero aburrida, aburrida va a ser, ¿eh? Aburrida de cojones va a ser la partida. Mi Cosic ha decidido poner 0-7, venía al streaming a decir que quería chillar con una discordia. Y ha decidido volver a meter Q la vez que yo. Para jugar aquí toda la partida. Va a ser muy divertido este game. La verdad. Va a ser muy divertido. Hasta que no lleve el Jotun no me voy a poder hacer el... El Fenix. El Titán, perdón. Y yo. El Fire, perdón. Tío. Hace mongolo, tío. No sé cuánto cuesta. 1650, supongo. Vale, bien. Quería gastarle eso porque le quiero robar el Blue. Vale. No sé si puedo retrasar esto hasta el punto de yo tener mi Blink. Supongo que no. Vale. Vale, bien. Espérate. De coña que no haya muerto ahí el pavo, tío. Matan los putos arqueros, tío. Qué puto asco, coño. Voy a pillarme la poti porque si no no me hago el Fire ni de coña. Supongo que va por Bancroft. Voy a tener que hacerme Idras y luego Brawlers. Voy a tener que sudar de momento por el... Voy a tener que sudar del Serrated. Pero... No me gusta, tío. No le he quitado nada con la ulti. No me ha gustado nada. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a... Vamos a asegurar esto ahora. Y... Ir al Fire. No queda otra. No sé si esto lo puedo asegurar yo. Supongo que sí. Es peor que no se lo ha llevado él. Efectivamente se lo ha llevado él. Me quiero pegar un tiro en los cojones. Muy grande, además. En fin. Qué remedio. A menos le he gastado las beats. No sé si tendrá ulti ya, la verdad. Vale, bien. No sé qué cojones está haciendo. No sé qué cojones está haciendo. No lo mataba del 1, tío. Tenía que darle ese básico. Estaba esperando a ver si el... A ver si no le daba el cooldown, pero... Nada. Lo tenía ya desde hace tiempo, la verdad. Demasiado greedy. Me tendría que abrir y ya está. Muy mala play. Muy mala play. Pero bueno. Si lo mataba ahí, le ganaba la partida. Era el mental game. Pero sí, demasiado greedy. Tenía que haberme ido. He perdido la poti también. Ha sido una mala play. Pero bueno. Es lo que es. Tampoco es muy relevante. En total, la torre no me la va a tocar nunca. Y el blue... O sea, y el red no ha salido todavía. Así que... Vamos a hacer esto. Y vamos a ir preparando terreno para el... Para el red. Fuck. Pensaba que me daría tiempo a irme con el 3. No sé si el tío va a querer defender esto. Parece que sí. Salto de mierda. Lo malo es que no sé si le va a dar... Va a volver a saltar. Correcto. Tiene muy poco cooldown. No quito suficiente de momento. Pero cuando me haga el... Cuando me haga el Brawlers... Que me lo voy a hacer ahora, evidentemente. Sí voy a tener. Se está curando mucho también, creo. No, voy a hacerme el Serrate, de hecho. Me está tocando los cojones haberle quitado tan poco con esa ulti. Voy a hacer mi penetración directamente. Porque esto no lleva pen, ¿no? Ah, sí lleva. Coño. Bueno. Es flat, al menos. Vamos a hacer tupear otro Fire ahora. A ver si puedo matarlo con el Blink y demás. Tengo que pillarlo en un mal momento. Donde no pueda saltar a través de los muros. Como aquí, por ejemplo. A ver, le gasto la Pich aquí. Mal orden de habilidades. La pasión del Cronopendan también le está ayudando en momentos clave, justo. Porque ese salto no lo tendría ni de coña para... Si no tuviera la pasión del Cronopendan. Es lo que hay. Necesito el Brawler como el comer. Pero bueno, la build está hecha ya. Así que... Vamos a vaquear ya por el... A por el Serrate. Vamos a pillar la poti. Ya que el pavo no tiene bits. Voy a intentar cascarle la ulti gorda entera. A ver, Tabuti. Vale, vamos para el Fire. Voy a ponerme un bicho de estos aquí por si tengo que chasear. A ver si le estuneo. Vale, bien. No me importa que se haga este Fire porque... Me dará para matarlo... Me dará para matar el Fenix, supongo. Vale. Bueno, no estoy tan seguro. La verdad. Yo creo que sí. Ahora veremos. Vamos a ir al Red. Quizá no tenga que haber blinkado. Voy a pusear otra Wave. El dios está colando. Chaseando aquí. Esa es una colada estratosférica. Picha. Pero tú sabes lo que quito, cabrón. No tenía ni ultis, cabrón. No me ha hecho falta ni ultear. Me lo he fumigado. Ya te he dicho que el dios se estaba colando demasiado. Chaseando ahí. Yo tenía el Red. Tenía el Body. Tenía todo. Y no estaba lo suficientemente low como para que me matara de un combo. Además, me acababa de ultear en el... En el Red. Cosa que ha sido un error, claramente. Pero bueno. Supongo que ya podré finisear, ¿no? Porque el tío... Bueno, a lo mejor tiene Bish. No estoy seguro. Ah, lo veo. Cuánto daño le hago y demás con el Brawlers. Tiene que ser una buena cantidad. Ando bien. No está mal el daño. Él no me hace poco a mí, pero bueno. Yo le he matado al Titán prácticamente. Se está colando otra vez porque ahora no tiene Bish. Y en el momento que le meta el... El Blink 2 lo voy a matar, pero bueno. Joder. Pensaba que me lo había quedado. No quería hacerlo porque no me esperaba asegurarse tanto con la Wave. Si no lo hubiera hecho, evidentemente. Vale, vámonos. A ver si el tío me queda hechasear. Efectivamente. Y... Uf. Digo, ahí perdí a la partida prácticamente. Voy a ir a... A finiciarle para que el pavo quiera venir a por mí en vez de... Ir a por mi Fenix. Vale, bien. Vámonos. Había otra poti. Y habías las Bish mejoradas que me van a ayudar para matarlo en... En su ulti. Pues prácticamente no le puedo hacer... Prácticamente no le puedo hacer daño. Si el tío está en el red... Me parece un error porque lo voy a catar por aquí. No sé que se haya instabackeado. Efectivamente se ha instabackeado. Pensaba que querría pushar la Wave, la verdad. Pues ahora... Ahora sí que me puede matar de un combo él, la verdad. Ese red no se lo tenía que haber dejado. Pero bueno, lo que hay. Vale, cargo pasiva. Vale. Vale, le esquivo bien la ulti. No sé por qué está viniendo a defender estos... No sé por qué está viniendo a defender estos Fires en vez de intentar matarme en el titán. Pues claramente... Vas a morir si sales del Fenix. La única ventaja que tienes en este matchup es que no tengo defensa física. Es evidente que es un error. Pero bueno. Supongo que si daba la ulti y demás... A lo mejor tenía las posibilidades. No me esperaba ese shell. Yo tampoco. Y supongo que ahora es Fenix, ¿verdad? Correcto. Pues muy bien. A ver, ha sido un game entre comillas malito, la verdad. Más que nada porque... Arturo de por sí es muy malo en duel. Pero este matchup en concreto sí que creo que lo puede ganar relativamente fácil. Pero he jugado muy mal muchas veces. He sido muy greedy. He tomado unas decisiones muy malas en según qué ocasiones. Y me ha costado 10 minutos más de partida, mínimo. Pero bueno. Al final sacamos la win, que es lo que importa. GG's. Y nos vemos con el siguiente pick. Que no sé cuál es porque lo he cerrado. Porque esta era la última partida. Que no sé cuál es porque lo he cerrado.